A determinados organismos, sobre todo cuando sabemos que lleva a beneficio a las comunidades de nuestro municipio. Y como lo estamos viendo hoy, lo estamos evidenciando con esta entrega de estos instrumentos musicales para estos círculos infantiles, que como platicaba con Ana y los que me estaban acompañando allí, es importante que ellos tengan ese instructor para que los instrumentos sean ejecutados, porque todos los tocamos, pero no todos los podemos ejecutar. Esa es la verdad. Y la idea es que los niños puedan aprender a ejecutarlos y de esa manera puedan participar de una manera más activa en las diferentes actividades que se desarrollan en la comunidad, pero sobre todo las actividades escolares que se desarrollan a lo largo del año.